Bueno, y dentro de la actualización informativa, hablemos también de capturas que se han realizado en las últimas horas. Pues es información oficial que ha llegado a nuestra sala de redacción en donde se nos dan detalles acerca de la captura de una pareja de asaltantes. Pues una mujer resultó herida al intentar robar esta escopeta. Pues esta pareja de presuntos asaltantes que pretendían despojar de una escopeta a un guardia de seguridad privada, pues fueron capturados por policías de la Comisaría 14, quienes fueron alertados por precisamente la detonación de arma de fuego. Esto en un centro comercial ubicado en la calzada Justo Rufino Barrio, zona 21. Bueno, pues se trata de Jennifer N. y Marco N., ambos de 21 años de edad, quienes presuntamente intentaron despojar de una escopeta a este guardia de seguridad privada amenazándolo con un arma blanca. Por lo que detonó su arma de equipo en defensa propia, hiriendo a la mujer que fue trasladada a un hospital, por supuesto con custodia policial. Pues el otro detenido fue vapuleado por transeúntes que también lo acusaron de haber asaltado a otra persona momentos antes. Y de inmediato fue puesto a disposición de un juzgado. Aquí se puede ver el arma blanca que utilizaron para amenazar y asaltar al policía de seguridad privada. Y fue cuando este hombre detonó uno de los disparos que logró herir a la asaltante. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!